¿Cómo escaneo negativos de color en casa? Hola a todos y bienvenidos a Adictos de la Fotografía Analógica. En el vídeo de hoy os voy a explicar el proceso que sigo para escanear negativos a color. Es el mismo proceso que sigo también para escanear negativos en blanco y negro y para ello utilizo un Epson V750 Pro, que lo tengo ahí detrás. Lo tengo tapado con una funda porque es súper importante que cuando no utilicemos el escáner lo tapemos para que no le entre polvo, porque si le entra polvo a largo plazo se terminan estropeando y no queremos eso. Yo la funda me la compré justo cuando me compré el escáner. Al principio utilicé el software de Epson que venía cuando compré el escáner. Es un software que no me gustaba como se utilizaba, me parecía demasiado complicado y los resultados tampoco me terminaban de gustar. Entonces me puse a mirar por internet y descubrí un software que se llama Buescan y es el que utilizo a día de hoy. Es un software dedicado, es un software que vale dinero pero cuando lo compramos vienen como cuatro licencias así que lo podemos compartir con amigos y también abaratar costes. Los escáneres de negativos son de tipo flatbed, son escáneres especiales en los que tienen un cristal en la parte inferior y también en la tapa. De esta manera pues se escanean ambas partes de la película y cuando compramos un escáner de este tipo nos vienen distintas máscaras dependiendo el tipo de película que vamos a escanear. Yo las tengo aquí. Tengo una máscara de formato medio o 120. Otra para los negativos de 35 milímetros o paso universal. Lo bueno de esta máscara que es bastante grande, tenemos como cuatro filas y en total puedo escanear 24 exposiciones lo que es casi un carrete entero. Y finalmente también una de formato 4x5 que como podéis ver es que en negativo es inmenso. Esta la utilizaba al principio cuando tenía la cámara de gran formato pero desde que la vendí ya no utilizo esta máscara pero bueno ahí está por si acaso. Si estás buscando un escáner te recomiendo un escáner de la marca Epson por ejemplo están los modelos V550 o V600 que los podemos comprar nuevos. Tienen una relación calidad-precio muy buenas y es que los resultados que ofrecen son los mismos que el escáner que yo tengo. Recomiendo totalmente escanear negativos en casa porque es algo que hace que formes parte del proceso de fotografiar. Tú has sido el que has escaneado esa imagen, el que ha conseguido los resultados en función de tus gustos. Vas a notar que vas a ir mejorando el proceso escaneado con el tiempo, vas a ir puliendo los resultados y esto es algo esencial. Para el vídeo voy a escanear negativos antiguos para también ver la diferencia del escáner antiguo con este nuevo. Son unos negativos de junio del 2017 en la isla de Man, voy a sacarlo. Importante siempre llevar guantes para poder manipular los negativos y que no se rayen, son guantes de algodón blancos. Este ya está bastante agujereado pero está bastante bien, ¿no? Es recomendable limpiarlos de vez en cuando porque se ponen muy negros. Voy a escanear estos formatos 6x6 y aquí nos indica una leyenda de cómo tenemos que poner el negativo. Es muy sencillo. Abrimos la pestañita. Así. Para archivar los negativos utilizo estas hojas que son de la marca Kenro. Vienen súper bien porque además podemos escribir aquí como una leyenda para tener un archivo de todos los negativos que vayamos disparando. Si no, es un jaleo porque se nos acumulan todas las carpetas, no sabemos qué negativos son y es bueno siempre llevar un control. Ahora con el soplador, con una perita de estas de aire, podemos quitar el polvo que pueda quedar. Ya tenemos los negativos en la máscara, quitamos la funda del escáner. Abrimos la tapa. Tenemos que eliminar todo el polvo que pueda salir en la tapa. En cualquiera de los cristales eliminamos todo el polvo. Ya colocamos. Si vemos que están sucios, podemos utilizar un trapo de microfibra. Es lo que suelo hacer. Pero bueno, ahora están limpios. Ya tengo el programa aquí abierto. Lo he puesto todo en opciones predeterminadas para empezar a configurarlo desde cero. Aquí a la izquierda podemos ver todos los puntos que podemos configurar. Tenemos entrada, recortar, filtro, color, salida, preferencias. En entrada, yo lo tengo en modo profesional. Escanear archivo. El origen no me reconoce el escáner que tengo, porque el que tengo es bastante antiguo. Es el V750 Pro. Me reconoce el más cercano al V700. Después lo tengo en modo transparencia. El soporte va a ser negativo a color. Bits por píxel. Siempre lo tengo 48 bits. Luego la resolución de la vista previa se nos va a generar aquí en la derecha. Contra mayor resolución vayamos a poner, más va a tardar el escáner en ofrecernos una vista previa. Yo lo suelo dejar en 400 dpi. Más o menos está bien, no tarda mucho. En resolución de escaneado, 1600. Suelo escanear. Sí que es verdad que se puede escanear a más resolución, pero si queremos la imagen para tenerla en el ordenador, para poder compartirla, subirla a internet, 1600 te sobra. Si, por ejemplo, queremos imprimir las fotos que vamos a escanear, sí que os recomiendo escanear a una mayor resolución, porque, por ejemplo, para hacer un print en formato A1 o A0, que es muy grande, sí que nos vamos ya a tener que ir a 6400 dpi y, bueno, tener archivos grandes. Yo con 1600 bien, porque como es un archivo .tif, sobra. Después de aquí ya no toco nada más. Lo dejamos así. Pasamos a recortar. Yo en recortar lo tengo en modo manual, porque así puedo elegir el área que quiero recortar. No toco nada más. La limpieza infrarroja es una tecnología normalmente que tienen los escáneres para poder limpiar el negativo de impurezas y de polvo. Este escáner tiene una cosa que se llama el Digital Eyes. Te viene por defecto en liviano, o sea, que se note un poquito. Yo lo voy a quitar, no lo uso. Restaurar colores nada. Restaurar pérdida cromática tampoco. Reducción de grano tampoco. La máscara de enfoque sí que la utilizo. Le da un poquito más de nitidez. Yo creo que va bastante bien. En ocasiones sí que es cierto que no nos puede funcionar. Cuando, por ejemplo, el carrete es muy caducado, te genera un acabado que no gusta. Pero bueno, esto ya es como nos vaya gustando. Podemos probar a dejarlo o a quitarlo. Luego el color. Te viene el balance de color en neutro. Yo suelo utilizarlo en niveles automáticos. Después explicaré más todos estos puntos cuando tengamos la imagen vista previa. En salida, aquí podemos elegir a qué carpeta queremos que vaya este archivo. Bueno, el negativo en sí, ¿no? Tamaño escaneado lo tengo aquí. Medida impresión, tamaño escaneado. Punto tif el archivo. El jpg lo nos olvidamos. Luego te genera también un nombre de archivo automático. Podemos verlo aquí. Esto está muy bien porque podemos darle nosotros la nomenclatura que queramos. Por ejemplo, voy a poner 37. Esta es con una mamilla C330. Un porta 400. Isla de Man. Y fue en junio del 17. Esto es para tener un archivo y todo ordenado. Importante. Tipo de archivo tif. 48 bits. RGB. Nada más. Archivo jpg lo quitamos. No queremos archivo jpg que nos genere simplemente un tif. Y luego la compresión tif yo lo dejo en auto porque es una compresión de tipo lossless. Lo que quiere decir que no vamos a tener ninguna pérdida visible. Simplemente nos comprime un poquito el archivo y ya está. Bueno, ya lo tenemos todo. Vamos a darle a vista previa. A ver, hace ruido. Ya tenemos aquí la vista previa que nos ha generado. Podemos girarlo. Así. Y ampliamos un poco. Y ahora vemos que dependiendo lo que seleccionemos nos va a generar unas tonalidades u otras. Podemos ver que hay unas tonalidades. Ahora generaría otras. Aquí generaría unas muy oscuras. Yo lo que suelo hacer es fijarme en una exposición que me guste. Vale, por ejemplo. A ver, esta de aquí como sale. Demasiado verdosa. Vale, está mejor. Tengo esta de aquí. Y ahora, por ejemplo, podemos ir a color. Podemos jugar un poco. Yo suelo subirle las altas luces con el punto blanco. Si lo pongo, por ejemplo, a 3 me sube la iluminación. Luego, curva baja y curva alta no lo toco. Esto se puede tocar, pero es simplemente para dar mayor contraste en sombras o en luces. Yo es algo que lo dejo tal y como está. Aquí, el vendedor del negativo, sí que podemos elegir nuestra marca. En este caso es un Kodak Portra 400. Lo que pasa que este Portra que hay aquí es de los antiguos. Si os fijáis, ya elijo el 400. Me salen unos tonos muy, muy extraños. Yo por eso siempre lo dejo en genérico. Y ya está. De hecho, ahora me ha cambiado todo. Lo voy a dejar en genérico. Nada, genérico. De aquí no toco nada más. Y ya está. Venimos. Miramos que esté todo ok. Y ya le damos a escanear. Si quisiéramos esta imagen. Lo único que ahora mismo a mí me gusta cómo quedan. Voy a escanear estas tres. Me gusta cómo quedan estas tres. Bloqueo la exposición de esta manera. No me va a variar la exposición cuando yo elija otro área. Y ya le tengo que dar ahora cuando bloqueo la exposición le tengo que dar a vista previa. Esto es como un truco que suelo hacer para fijar la exposición y que no me varía. El sonido es muy peculiar. Ya lo tendríamos con la exposición fijada, bloqueada. Pero ahora tengo que bloquear también el color del soporte. Y bloquear el color de la imagen. De esta manera yo ahora elija lo que elija. No me va a variar. Esto de bloquear la exposición también lo utilizo cuando quiero escanear los bordes. Parece por aquí Porto 400. Haría lo mismo. Y es algo pues súper útil. Entonces voy a escanear esto de aquí. Dejar un poquito de más porque esto luego arreglo el tamaño. Como sé que es un 6x6 es totalmente cuadrado la relación de aspecto. Escaneo aquí. Ya nos ha generado el archivo. Se puede ver aquí. Vemos que hay alguna imperfección. Ahí está. Que esto yo creo que supongo ya sería del propio negativo porque es de junio de 2017. Algo que se me ha olvidado es que aquí en el nombre del archivo es importante ponerle un arroba para que vaya con números consecutivos. Para que del archivo número 1 te pase al 2, luego al 3, luego al 4 y así. Eso es importante. Ahora voy a escanear esta otra. Lo de bloquear exposición es genial porque nos van a salir unos tonos pues muy similares. No va a haber mucha diferencia de color. Yo creo que es algo pues importante. En la carpeta donde las hemos guardado podemos ver que cada archivo pesa 76 MB. Lo que es bastante. No hace falta más calidad. Lo voy a abrir en Lightroom. Ya tengo aquí las tres fotografías. Lo primero que hago es guardar la relación de aspecto de la foto que esta es cuadrada. Pues elijo el cuadrado, selecciono todas. Sincronizo. Y ya es dejarlo bien. E ir limpiando la imagen. Todas las imperfecciones que se pueden ver pues las voy limpiando. Con esta herramienta de aquí que es como un botón de clonar. Un tapón ahí de clonar. Nos va a salir, bueno a ver. Así nos saldrían todas las imperfecciones que hay. Esos mini puntitos son imperfecciones. Que ya es el tiempo que queramos nosotros dedicarle a la imagen. Ahora lo que voy a arreglarle un poco son los tonos. Veo que tiene bastante tonos verdosos. Voy a arreglarlo un poquito. Tiramos a magenta. Aquí demasiado. Aquí bien. Un poquito de calidez. Y esto ya es dejarlo al gusto. O sea, aquí es dejarlo como nosotros queramos que se vea la imagen. Que nos guste, ¿no? O sea, la corrección de color también es algo importante. Pero yo creo que depende mucho del gusto. Gente que le gusta más la foto un poquito cálida, un poquito verdosa. Esto ya es cada uno. Por eso no hay aquí una forma de hacerlo bien ni hacerlo mal. Le subo un poquito el contraste. Voy a dejar los negros también. Voy a dejar un poquito en altas luces. Blancos. Ahora podemos ver antes y después. Hay un cambio notable. Y sí, así me gusta. Ahora puedo copiar también los mismos settings. Las demás. A ver qué tal. Para tener los mismos colores. Y bueno, es dejarlo como nos guste, ¿no? No hay más. Muchos de vosotros me habéis preguntado cómo poder escanear para obtener lo que serían los marcos del negativo. Para eso hay que escanear sin la máscara. Simplemente quito el negativo. Con los guantes saco el negativo. Cuando lo tengamos colocado podemos soplar de nuevo para quitar todo el polvo. Y ya escanear. Como ya tenemos la exposición y los tonos guardados, podemos dar la vista previa y podremos escanear también el negativo con los bordes. Vale, bueno, nos ha salido un poco torcido. Esto ya es ir jugando, ¿no? Como lo tenemos que poner manualmente, pues nos puede salir más recto, más torcido. Sí que es verdad que la nitidez no va a ser la misma porque la máscara lo que hace es aplanar muy bien el negativo. De esta manera se consigue también que haya una buena nitidez, ¿no? Que el escáner pueda enfocar bien el negativo. Aquí siempre se pierde un poco. Lo que queremos escanear, escaneamos, lo pasamos al Lightroom, arreglamos y ya tenemos la imagen con los marcos. Bueno, pues hasta aquí el proceso que sigo para escanear negativos a color. Como he dicho, es el mismo proceso que utilizo para negativos en blanco y negro. Dejadme abajo en los comentarios el proceso que seguís vosotros. Y nada más, muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo y, como siempre, que la luz os acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!